En los próximos días va a estar en la librería y en todas partes este libro que se llama Radiografía, una derrota en que yo intento dar una explicación, lo más honesta y lo más cruda posible de por qué perdió Frey la concertación, la elección presidencial. A mí esto me tomó su tiempo, son 250 páginas, yo tiendo a escribir largo, pese a que los editores me cortan y lo que yo quisiera es que ustedes puedan también participar en esta conversación y que en 540 o 560 caracteres, o sea, 4 tuiteos, nada más que eso, cada uno diga cuál es su opinión de por qué esto se perdió, por qué perdió Frey, por qué perdió la concertación. Y yo me complemento una cosa, que la respuesta más aguda, más ingeniosa, más sorprendente y también más divertida, voy a incorporarla a la segunda edición del libro. Gracias. 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 Gracias.